¿Sabes qué pasa? El otro día estaba caminando. Qué bueno que esté de esto. ¿Qué pasa? Hola, ¿cómo estamos? ¿No va bien? Bueno, mientras me termino de pocho grito, hoy tengo para mostrarles un ejemplo que está bastante lindo. Y, bueno, quiero compartirlo con ustedes. Así que, vamos al video. Bueno, el ejemplo que tenemos acá es un J7 Prime. Como vemos, está la pantalla destruida. Pero la imagen y el táctil están funcionando como corresponde. Así que, primeramente lo que vamos a hacer es cambiar el glass para que esté nuevamente en condiciones. Y también, en este ejemplo, yo les quería mostrar algo un poquito diferente que tal vez les puede llegar a servir. Que son los casos, que no sé si llegan a ver acá, que se ve un poquito como translúcido, como unas luces de fondo media rara. Bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Como todas las pantallas LCD, contienen un backlight. Ese backlight, cuando entra en contacto con cualquier tipo de líquido, suele penetrar ese líquido y suele mojar lo que son los difusores internos del backlight. Son unas láminas muy finitas, como una parece papel de cocina, otro que parece un papel fotográfico. Se mojan y son prácticamente imposibles de recuperar. Entonces, lo que se hace en esos casos, siempre y cuando se consigan los repuestos, es cambiarse. Se cambia y en teoría no tendría que haber problema. Si bien no es tan fácil, se puede hacer y se recupera lo que es la imagen de fondo del equipo. Que quede totalmente uniforme como corresponde. Así que en principio, vamos a cambiarle el glass para que esté en condiciones la pantalla. Después vamos a cambiarle la luz del fondo, como es la del backlight. Y el tip que les traigo en este video, es que le voy a intentar cambiar el polarizado. Y por último, también le voy a intentar cambiar el polarizado interno. Para los que no saben, los LCD funcionan con dos polarizados. Uno que es el que conocemos todos, que es el externo. Que quiero que vean en ese momento un efecto que se produce cuando se quita. Y después un polarizado interno. Que lo que hace ese polarizado, ya lo vas a ver en el video. No es tan fácil de cambiar, tiene sus riesgos. Vamos a ver que sale todo esto. Así que, vamos al video. ¡Suscríbete al canal! 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 Se puso toda la pantalla blanca. ¿Qué habrá pasado acá? Bueno, esta es la escena que yo le quería mostrar. como los lc juega mucho con el tema de los polarizados para que su funcionamiento sea óptimo y se pueda más que nada abaratar costos en la construcción del mismo por eso hay una diferencia notable en lo que es un precio de un lcd a un amoled podemos ver que sacamos el polarizado la pantalla totalmente blanca pero qué es lo que pasa si pongo el polarizado la pantalla está impecable qué pasa si roto el polarizado tomó otro color porque la estructura del polarizado tiene un ángulo de visión así que seguimos en el vídeo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. El papel es más grueso que el display. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer lo mismo que hicimos hasta ahora, pero a la inversa. Vamos a empezar a armar. Acá están todos los pedazos que le sacamos. Los difusores. Y el panel trasero. Así que vamos por adelante. Adiós. 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 Así que, muchas gracias, salud.